El nombre de Tijuana e íconos como el Centro Cultural, Réloj Monumental y Burro Cebra son promovidos en Estados Unidos a través del diseño realizado en el Trolli TJ en llamativo color rosa mexicano. Queremos presumir nuestra cultura, queremos presumir nuestra gastronomía, queremos presumir nuestros vinos y todo eso viene reflejado en este valor. El Trolli muestra un poco de lo que es Tijuana, llegará a diversos puntos como la Universidad Estatal de San Diego, el Centro de Convenciones Little Italy, Seaport Village y Fashion Valley. El diseño novedoso y el nombre de Tijuana en el Trolli ayudará en percepción y turismo mostrando la cultura y gastronomía de la ciudad. Muestra lo que es Tijuana, muestra lo que es Baja California, un estado con mucha energía, con gente joven y con lugares únicos en el mundo, pero también para los antiguinos que no traen en la mente la ciudad de Tijuana, se ve impresionado, 45 millones de personas de una manera. Entonces creemos nosotros que nos va a ayudar primero en percepción, importante, y segundo también nos va a ayudar en aumentar el número de turistas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.